El Salón Auditorio Municipal de Pichigleymú fue un escenario cargado de emociones y orgullo, donde se destacó la historia de Joaquín Concha, de 85 años de edad, vecino del sector La Polcura de Navidad, una de las zonas afectadas por los incendios forestales. Por ello, la jornada de entrega de títulos de dominio se tradujo en un gran paso para él y las familias al comenzar este 2019, convirtiéndose finalmente en dueños de su terreno o inmueble, acción que motiva el trabajo de la cartera a través de la entrega de buenas noticias, sello de su gestión a través del programa Chile Propietario, que busca reducir los tiempos de espera para la obtención del documento que otorga certeza jurídica de su propiedad raíz y les permite, a partir de ahora, optar a subsidios habitacionales, alcantarillado, pavimentación de calles o acréditos INDAP en sectores rurales. Esto es una maravilla, es el corazón del Ministerio de Bienes Nacionales y por qué no decirlo, el corazón del gobierno también. Transformar en dueños, en titulares, a personas que son solo poseedoras de un inmueble le cambia la vida a las personas y a sus familias también. Les entrega seguridad, les permite optar a subsidios del Estado, les permite disponer el día de mañana de un bien que es propio. Muchas personas tardan mucho tiempo en este trámite y el compromiso como Ministerio de Bienes Nacionales es que esto se demore menos porque este es un ministerio muy bonito, muy social, que tiene que entregar buenas noticias y lo vamos a seguir entregando en todo Chile. Ya estuvimos en todas las capitales regionales, en la mayoría de las capitales provinciales y ahora vamos a seguir recorriendo y decidimos empezar este 2019 aquí en O'Higgins, aquí en Pichilemu, por una forma de reconocer el buen trabajo que ha hecho la Seremia y por supuesto por entregar títulos de dominio, que a mí personalmente es lo que más me gusta. Muy contentos, es un gran día, la verdad, para las familias de Cardenal Caro. Hoy día entregamos 100 títulos de dominio, es parte del programa Chile de Propietarios, mandatados por el presidente Piñera. Este Ministerio de Bienes Nacionales lo que busca es precisamente que personas puedan tener esta seguridad jurídica y entregarles un título de dominio, que no es simplemente seguridad y un título, sino que tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Esto le permite a las familias postular a otros beneficios estatales, poder tener la seguridad para construir, pero además se lo pueden dejar a sus hijos, a sus nietos. Por lo tanto, y me lo decían muchos beneficiarios, están muy contentos con esta entrega. Quiero aprovechar de agradecer también, porque si bien esto es del Ministerio de Bienes Nacionales, mandados por el presidente Piñera, nosotros como gobierno regional, también aprobamos hace un par de meses 175 millones, para que podamos tener más equipos jurídicos en la Seremia de nuestra región y poder así entregar aún más títulos de dominio los próximos años. Y agradezco los cores que hayan aprobado ese proyecto hace un par de meses atrás.